Música Bueno aprovechando que hay tiempito vamos a mostrarles ahora el cajón de las sombras que vienen como individuales y el cuarteto, cositas pequeñas Tengo todas estas sombras y bueno aquí tengo las de Bella Ice que estoy pensando en depotarlas Por acá tengo esto que es de Jolie de Boque, las compré cuando estuve en Colombia hace como año y medio Y bueno tiene esto y pienso que voy a depotar estas sombras para ponerlas acá Pienso que me va a tocar quitarle esto, esto se le quita fácil y ponerlas como tengo las otras sombras, las de trabajar Así en vez de tener todo esto pues tengo la paleta hecha Entonces vamos a empezar, esto me lo regaló Silvana, mi amiga del canal Silvana Beauty Face Y bueno está vacía, también necesito pues llenarlo para que no esté como así nomás Acá tengo unas paletitas pequeñas, esta es de Avon Esta me gusta mucho pues saca looks chévere y bueno son buenas para viajar y para mantener en la cartera También me la quedo, esta de Mikiagi la usé para swatches nomás Pueden darse cuenta solamente les paso el dedo y me di cuenta que la parte de abajo no estaba tan brillante como la parte de arriba Es súper decoradita y por eso la tengo, aunque la verdad es que no es que le haya sacado mucho uso Así que creo que mejor la saco para que otra persona la aproveche antes de que se pase el tiempo y no la use Vamos con esta, esta es una paleta que usé por mucho tiempo, se la tenía en la cartera Esta es de H&M y me encanta porque tiene unos colores que sacan unos looks digamos que de apuro Y creo que esta también la voy a devotar, la voy a sacar de la cajita para colocarla en una paleta Que la colocaré aquí al ladito pero la voy a conservar Vamos con esta, esta es una paleta nueva que compré en España, obviamente no la voy a sacar Ni siquiera la he usado, no la he abierto Esta es una de Jolie de Vogue que compraste un año y medio, me encantó Aunque viéndolo bien tiene casi los mismos colores de esta Entonces pues voy a tener que decidir si me quedo con ambas o de pronto saco la de Yvonne Porque me gusta más esta Voy a colocarla aquí al lado Con las que se van por ahora y luego decido más adelante Y acá tengo esta de V2 y esta de Vogue que me regaló mi amiga Silvana de Canal Silvana Beauty Face No las he usado así que estas definitivamente se quedan Ahora vamos con las que tengo acá Tengo una paleta de, estas son sombritas de pupa que tengo hace tiempo Creo que ya es hora de sacarla Estas en la mayoría son sombritas nuevas que compré en España Aún no las utilizo, estas cuatro por ejemplo son de las que compré en España Creo que de las individuales no voy a sacar muchas chicas porque son cosas que tienen un valor sentimental para mí Y bueno a pesar de que estoy en el proceso de depurar mis cosas Voy despacio chicas porque la idea pues no es sacar todo de una Es como ir sacando y bueno esta es como que digamos la primera limpieza que le hago a mi maquillaje Además que tengo que colocar otro nuevo que tengo por ahí Y de pronto en unos meses vuelvo a hacer este mismo video actualizado sacando más cosas Todas estas sombras las compré en España Así que estas sombras se quedan, aún no las he usado, están nuevecitas Estas también que son de Deli Plus Acá tengo otras que de la marca Flormar Tampoco he tenido la oportunidad de usar estas así que también se quedan por ahora Esta de Kiko Compré hace bastante, bastante tiempo Y esto está como pegajoso, no sé Así que creo que también la voy a sacar para depotarla Y esta de la marca Pacífica aún he tenido la oportunidad de usarla todavía O sea digamos que todas las que están en este ladito acá son sombras que no he usado Ahora, esto me lo regaló Silvana así que esta va para la cajita También para depotarla Y bueno, lo que les digo, aquí tengo todas las de Bella Ice Las de Milani las que tengo porque no tengo toda la colección No compré todas las sombras que había, sino las que más me gustaron Aquí están todas, son estas y estas y creo que las voy a sacar Para colocarlas en paleta más adelante Estas son de la marca SP Pro Creo que voy a sacar como esta moradita o no sé, la verdad Creo que voy a sacar también cosas de aquí para colocar en mi kit profesional Y más bien de puro más el kit profesional de cosas que tal vez no use mucho Esta sombrita la compré en H&M y la uso para las cejas algunas veces Entonces pues esa se queda Esta yo creo que es hora de que se vaya también Y esta se queda, pero creo que tengo otra del mismo color Estos son glitzes que uso para como maquillaje más de noche Muy poco los uso Y bueno, esos glitzes están acá El que sí creo que voy a sacar tal vez sea este Porque ya tengo rato de tenerlo y no es que lo haya usado mucho Estas paletitas también son nuevas Estas dos creo que sí ya las voy a sacar también Esta es una muestra de Note Que creo que también debería sacarla y depotarla Y esta es una sombra de la marca Verita Y también la voy a sacar para regalar Así que me quedo con esto chicas Por ahora vamos a ver que sigo sacando de acá Vamos ahora con estas paletas de sombra Como pueden ver hay bastante Hay algunas que he adquirido últimamente Que bueno, todas estas son de mi viaje a España Y pues algunas que ya tengo algún tiempito de tenerlas Pienso que es tiempo de rotarlas De darles uso Tal vez de sacar algunas Bueno, creo que es más fácil sacarlas Y después ir metiéndolas que voy a guardar Acompáñenme Lo peor de esto es que tengo otras paletas guardadas Para hacer reseñas Entonces Está como que difícil esto Voy a empezar con esta paleta Que es de 180 colores me parece Esta paleta la compré hace algún tiempo Poco la he usado la verdad Tiene dos bandejitas Es así Una muy parecida O mejor dicho Casi igual De parte de Silvana Mi amiga Entonces pues Voy a hacer una Digamos que voy a hacer swatches De las dos de estas Y de la otra paleta Para que ustedes vean la diferencia Aquella es de Costal Sense Y esta la compré en Ebay Entonces voy a dejarles a ustedes También los enlaces Donde las compré en Ebay Y donde las compré Donde las venden en Costal Sense Pero cuando hagan Los swatches La comparación Es una idea de lo que tengo Si están interesadas Déjenme saber Esta por ahora va para afuera Estas son mis paletas Como que más Que más Como más completas ¿No? Son paletas que he ido armando Estaba acá Que he ido armando Con sombras de MAC Sombras de NYX Y de algunas otras marcas Que son del mismo tamaño Como Inglot Y bueno otras marcas Que la verdad es que no recuerdo Aquí debajo tienen nombre Las que tienen nombre La mayoría son de MAC NYX E Inglot Entonces Estas sí Las guardo Aquí están las de los rosados Y morados Aquí tengo las de los colores neutros Creo que ya es hora Como de destapar Alguna otra sombrita Por ejemplo Las de Milani Que tengo por ahí Para llenar estas paletas Y mantenerlas mejor llenas Estas son de una marca Que se llama Elianto Y bueno Las guardé allá Por ahí tengo otras dos De Yoli de Vogue Que creo que voy a cambiar Por estas Y bueno Aquí están las de MAC Estas sí les guardé Esta partecita Aquí están las azules y verdes Luego aquí están Como las de colores ácidos Más vivos Y aquí están Blancos y negros Blanco, negros y grises Como para Smoky Estas son mis paletas principales Estas no las Boto, no las saco ni nada En las Naked Tenía las tres Saqué la una En las dos Para trabajar Y compré otra dos Para mí personal Solamente me quedé Con la Naked 2 Que es la que más me gusta Aquí tengo otra De Urban Decay Que es la Shadow Box La compré hace poco Entonces todavía está en caja También me gusta mucho La he llevado de viaje Tengo esta de NARS De blush Y acá abajo Tiene iluminador Y polvo Esta nunca la he usado Tengo ganas de sacarla Para incluirla En un sorteo Porque está Sin tocar Ni siquiera Abierto el labial Entonces estaba para afuera Esta es una paleta De Maquillage Que es muy bonita Miren que nunca la he usado Pues sus colores ácidos Y ya tengo algunos En mi paleta principal De MAC Viene así Estos son los tonos tierra Los tonos fríos Tiene labiales Y tiene pues una máscara Y unas brochitas acá Esta pienso Que también la voy a sacar Para un sorteo Muy mejor la saco Y pues ya sé Que no la voy a utilizar Es súper bonita Díganme si están interesadas En un sorteo De cositas así Esta es una paleta De Gauche Que me encanta Verdecita Ya la he usado En otros tutoriales Entonces esta se queda Esta es la Lora Pro Esta azulita Tiene muy poco uso También la voy a sacar A lo mejor la voy a dejar Como aquí Donde les di Que iba a guardar Las cosas Que le quiero dar La segunda oportunidad Por ejemplo Esto es polo Entonces voy a tratar De darle una segunda oportunidad Ya que está usada Las otras dos que saqué Están sin uso Entonces esta Como está usadita Voy a tratar de darle Más uso Y me espero Unos días Y si realmente No le voy a dar uso Esto lo voy a regalar A alguien Estas dos paletitas Me gustan Son de Wet n' White Estas se quedan Estas dos de Klerk Son de Glitters También se quedan Son nuevas Esta paletita De Freedom También se va a quedar Es una paletita Que pienso que voy a utilizar Mucho para los viajes Porque tienen muchos colores Es súper completo Esta la compré Hace poco Por eso no la saco Estas De Essence Estas tres paletitas Están chévere He usado esta Un poquito de esta Esta no la he usado Pero también se quedan Porque son nuevas Lo mismo esta de Catrice Me queda esta Que me regaló Una de las chicas Una de ustedes Me regaló esta Cuando la conocí En Madrid Estas dos paletas De Urban Decay Tienen mucho rato De estar por ahí No las he utilizado Así que salen Esta y esta A esta le falta una Que la saqué para algo Las demás no las he tocado Solamente escogí esta Porque la voy a utilizar Y pues me parece Que fue que se me cayó Y se me partió No recuerdo muy bien Pero bueno Ya la he tenido Por un tiempo prudencial Y no la he usado Así que creo que Es hora de que Vayan a ser felices Otras personas Y bueno Así quedan mis sombritas Por ahora No creo que se vaya a quedar Así vacía Porque como les digo Tengo otras paletas Que necesito colocar Aquí más adelante Me ayudarías mucho Si compartes este video En tus redes sociales También me ayudarías Si dejas tu dedito arriba Y dejas tu comentario Yo por ahorita Me despido Desándole muchísimas bendiciones Y mandándole muchísimos besitos Cuídense de mucho Que yo lo sigo esperando Aquí En belleza Bye Katy Chao Chau